y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos de nueva gringa el jolín y se dormía hasta las 5 de la mañana y y aún no ha salido el sol del todo bueno no es problema pues nos seguimos aquí seguimos aquí en el sitio este y vamos a echar un vistazo como vamos falta de agua de carbohidratos previsto que había para comida mira ración militar me grabé a comer que esto es lo que nos pone madre mía carbohidratos proteínas grasas todos ha puesto como una moto aunque la verdad es que aún tiene hambre si es que pasar como llevamos 25 26 días en la selva pues al final eso pasa factura he estado viendo antes guardar partida que por aquí había cosas a vale pero esto que es claro estoy que cogerlo y hacerlo no yo quiero beberme un té directamente que tengo sed y mira tú el enlatado ahí estamos vamos poniendo aquí más acudos y yo creo que nuestro lo que tenemos que hacer es lechela ahí está vamos a ver dónde nos encontramos aquí estamos no y en las coordenadas dice que estamos en 25 34 25 34 o sea que estamos aquí tenemos otro búnker tirando para el oeste tenemos aquí a uno y tenemos aquí este sitio no se vamos a hacer una cosa me voy a tirar primero para uno a ver que no sé para luego ya exploramos si ya son estos dos lados así si no lo hacemos rebote no vamos aquí derechos mejor no como lo veis ya lo veo bien el único problema que estoy teniendo ese es el agua y yo tengo bidón tengo un poquito de agua aquí pero claro a las seis de la mañana podría hacerme una hoguerita y nos hacemos aquí algo si ya lo sé que tienes pues si venga vamos a hacernos voy a hacerme una hoguerita rápido y así o sigue un poquito de abajo que torpe no sé si tendremos para hacerlo pero solamente que nos falta un poco anda mira si es que teníamos de todos y que somos maravillosos un 6 por ciento bueno yo creo que será suficiente como para hacernos y seguramente que llevemos toneladas y toneladas de ostras secas no valen para eso no vale pues hoja seca hoja seca no nos vamos a ponerle entonces la hostia para la osta para qué hacer un caldo o para comérmela no sé prende fuego prende fuego ahí y ahora cogemos este cuenco y cogemos este cuenco que tenemos un par y vamos a servirle un poquito de agua no sé cuánto nos quedarán las cantimploras pero seguramente que tengamos aquí nos quedan 10 solamente nos queda por un sorbo pues vamos a tener que ir a por más bueno ya que estamos a bacharlo un huesecico o que mira incluso no le podemos poner un café y nos ponemos ahí todo burracos pues no sería mala idea ahora antes de salir para allá el ponernos lo a ver qué tal nos pone esto ahora y digo a lo mejor llueve y entonces tengo un poquito de suerte y se me llenan los cocos pero no vale 10 de hidratación nos ha quitado vale seguimos siendo un poquito faltos bueno si tiramos al este y pillaremos pillaremos agua no pues venga para el este donde está esto hacia allí vamos para allá en chen 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 a mira aquí tenemos agua polines fíjate si estaba aquí al lado venga pues voy a hacerme alguna que otra sopita y nos ponemos el camino hacia hacia allí no me ha traído los cocos a no calla no si no me hace falta traerlos sino que quiero llenar esto bueno que me estoy haciendo ya las dos últimas sopicas que yo creo que con esto ya no vamos a quedar satisfecho no ahí estamos y sopica de setas como nuevos como nuevos estamos bien encaminados hacia el este como hemos dicho y si efectivamente pues tendremos que ir a a 23 33 bueno supongo yo que será aquí porque creo que es la isla más grande de todas y 23 34 a mira así mira mira un que nos vamos a pegar aquí otro otro viaje que nos vamos a tener que pegar menos mal que llevaba las cosas de bueno aquí tenemos la base sin esas pero no sé si los frutos rojos estarían por aquí pero bueno me alegro mucho de llevarlo y llevarlo encima no sé si nos hagan falta ahora cogeremos una raíz por si acaso yo que sea este tío le ha molado ya el asunto y no hace más que hoy tenemos que hacer otra aguerita que pones aquí hasta el culo de ayahuasca ya pues me ha picado una rana una rana roja barra la redundancia bueno sabe lo que digo que normalmente después de los viajes de ayahuasca se te quita aquí la tontería así que me lo voy a pegar aquí o que era pequeña vale tengo que hacer brasas pero es que la he cogido pero si no quería cogerla bueno no pasa nada a ver si nos deja usarlo otra vez y está ya el límite no sé si hemos gastado alguno más en todo la aventura o no pero un niño el macho que uso que le estamos dando a esto venga por nada viajecito a ponernos aquí del revés y allá que nos vamos a ver yo ya tengo ya sé que este es mi compi este es mi compi de de borracheras cada vez que me pongo del revés me pongo a jugar con él pero nunca lo pilla el cabrón y el traje dicho que hay que nos caemos no mira están los palos los pájaros ahora están muertos ahí él les va llorando es sutil pues está riendo y mira que no se saciado de puñeta estamos yendo vale no se pone interesante bueno sabes que es lo peor de esta enfermedad que los médicos me dieron seis meses de vida como voy a seguir con mi vida si me estoy quedando sin tiempo como coño voy no puedo hacerlo no puedo seguir con esto me despierto cada día a tu lado sabiendo que no tenemos miedo no lo soporto el dolor quiero que se acabe que acabe el dolor es como si alguien me agarrase el corazón con un puño de hierro y no pudiese respirar no puedo creer me quedo trufada mirándote tarjeta de paciente informe historial médico informe historial médico Comenta una revisión dentro de dos meses. ¿Eh? Entonces... Bueno. ¿Tenemos que salir de aquí o qué? Un mundo nuevo y mejor brasileño, el sueño brasileño se vuelve realidad. ¡Guau! Que hay lo que hay es un montón de... ¡Uf! No te culpo por las decisiones que tomaste. Deciste que no supiese el coste. ¿Volverías a hacerlo o el precio por curarme fue demasiado alto? ¡No lo curamos entonces! ¡Guau! ¿Qué precio? ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Dímelo, por favor! ¿Qué hago? ¡Dime, por favor! Señor Stark, no me quiero ir. Eh... Una velocidad más importante que la calidad de Fermilog de Hermolucop ya está disponible. ¡Puah! Mira, voy a ponerlo, me lo voy a leer y... No sé, pues si no, ahora no nos vamos a enterar de lo que va a esto y el que quiera se lo lee y el que no, pues... Pues... No sé, pues... Faire un poquito loco... Gracias por ver el video. 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 Ah, la pandemia, ¿eh? Ahí todos encerrados. A ver, Netflix. Comer ganchitos. Bueno, a ver a dónde vamos ahora. ¿Dónde cojones estamos? Hay unas acabaciones. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te cago en la leche? Macho, es que me he girado justo. No sé si se ha girado solo o me he girado yo justo en el momento. Qué susto me ha dado el flechazo, le sentí en el pecho. Míralo. Ya me venga le de ti. Bueno, que ha panchado. Vale, ¿eh? Vale, y ahora, bueno, hacia dónde hay. Es que no hay luz para ningún lado. Hacia dónde voy, que da miedo. ¿Qué? Me lo he girado. Me lanzado. Y al ojo dios. No creo. Ah, ostras. Estos son tumbas. Uuuuh. Ah, no. Que, digo, es un cartel. Estás, ¿no? Ya está hecho justo para que cuando pase este... El cadáver es póster leer. The Higgin asesinoso. El descubrimiento debería salvar el mundo. en vez de eso acabaron con la vida de 150 millones de personas o sea que la hemos liado, hemos hecho la cura pero la hemos liado hemos el que creo a los zombies pues de esto viene el Seven Days ¿crees? a mí a las odenas ¿crees que yo merecía la pena? bueno, pues muy bien pues la han liado para el bueno de Jiggy y mira ya estamos aquí de nuevo bien ¿qué tenemos aquí? pistola con gancho vale, vale ahora todo cobra sentido entonces ahora deberíamos tirar hacia aquí ¿vale? tirar al oeste tirar hacia el norte pegado por la pared y entonces escalar por aquí uff a ver, cuaderno, nueva entrada otro lugar ceremonial mía sigue sin contactar conmigo tengo que intentarlo, debo de recordar debo de tener debo ver, bueno eso ya lo hemos hecho estoy toda esta gente mía, yo te curé en una ocasión no puedes rendirte ahora encontrar la forma tengo que hacerlo ¿dónde te has metido? ¿para qué esta expedición? aquí en donde todo acabó el equipo del aeropuerto intentaban hallar la cura este es el escapamento de omulo de mil visiones estaban intentando desarrollar una medicina con esta máquina hay que encontrar un ingrediente secreto nos estaban ayudando que fueron sin la droga porque que pasaron por la torre vale aquí Álvarez me he caído en una puta cueva y acabaste mal Álvarez joder, creo que me he roto una pierna ¡jajajajajaja! jajajajaja ah, un momento informe número joder, ¿para qué? sí, sí, la verdad para qué ¿por qué no? Informe número 24 Conseguí de movilizar la pierna, pero no hay salida Las paredes están llenas de dibujos, así que alguien debió de estar aquí Fíjate que dejaron encerrado Uy, qué locura ¿Pero cómo coño entró aquí? Y no hay nada, ni una grieta minúscula Todo ha sido culpa del capullo de Higgins Te dice que no lo necesitábamos ¿Este acto eras colega? Se me abre mucho por aquí me pica Higgins, hijo de puta, coge la llamada Higgins la lió, eh Se azarra y tú solo sois un fanzante de mierda Sabía que no irais de fiar Espero que te mueras, cabrón, todo es culpa tuya Ah, pues ahora te aguantas No, no, yo te daré tu merecimiento cuando salga de aquí Sí, sí, venga, tú y cuántos, a ver si voy a romper la lanza Bueno, pues está un poquito rencorroso conmigo Sí, vale, de acuerdo Pues entonces nuestro camino a seguir sería al oeste Un poquito noroeste Hacia allí Bueno, pues toca viajecito Bueno, ahora veis, como veis, nos hemos curado y estamos full de tope Y no sé si pillar ese Vamos bien de comida y de bebida Me iré comiendo lo que encuentre por ahí Ah, mira, por aquí ya ha estado Oh, vale, qué curioso Aquí, claro, creo que ya vimos la puerta Vale, vale, vale Pues terminó en la puerta Menudo viaje Eh, no 25-31 25-31 Vamos, estamos aquí Solo tenemos que ir al oeste Vale, vale, vale Es verdad Que no me acordaba que es que El viaje, no Ah, mira, sí, creo que es allí Qué bien Sí, estábamos aquí al lado Muy bien Muy bien, muy bien Entonces ahora será como lo otro, ¿no? Que nos acercaremos y se usa Para arriba Qué animación, hermano Tiene este juego Mira, y aquí tenemos que subir, pero con el norma Perdón, ¿de terminamos? Bueno, tenemos un camino No, no, no es problema 27-31 No, 27 31 Estamos aquí No sé, seguimos el camino A lo mejor nos lleva hasta ahí Pues estamos básicamente yendo hacia el sur Hemos encontrado aquí otro sitio de escalada Y creo que con esto vamos a llegar al siguiente campo Eh, creo que sí Míralo, ahí se ve Uy, qué bien Uy, qué maravilloso Nos ha salido muy bien Cuidado, a ver si ahora no lo va a liar Y vamos a coger Ay, y se me ha olvidado al final Pillar lo de Bueno, pues se nos van a pedir más viajes de Ayahuasca todavía Joder, macho Como le gusta el drinky drinky A coger Este es ¡Eh! ¿Qué the hell happened here? Este es nuestro campamento del principio ¿Os acordáis? El de antes de empezar la aventura Sí señor No sé qué hora será Las tres, vale Es que queda mucho por hacer Anda, mira, pues Por dónde estamos Vale, lo que no recuerdo Es por dónde fuimos Si tiro para allá Tiro a... Uff Bueno, por aquí es por dónde vinimos Y por aquí es por dónde estaría El barco Al principio y demás O sea, podía haber algo aquí Pa... No, eh Jejeje Que no me gustaría Adentrarme tanto Y tener problemas Bueno, tenemos camas para dormir Y yo creo que podría haber aquí un Un buen Alcandelario Bueno, pues si estamos aquí Y tenemos que ir aquí Pues tendríamos que ir Hacia el... Hacia el sur Porque nos dejen ir hacia el sur ¿No? Eh... Hacia allí No sé Pues entonces parece como que sí Como que nos está mandando aquí Creo que veo un camino Eh... Vale, sí Como que no sé Vale, vamos bien Si hay camino Es que vamos bien Mira unos platánicos Es que ricos Uff Hemos llegado aquí A una zona con agua Pero, uy Tiene que pasar por ahí Digo, ya verás tú caerme Ahora Y tener que Volver a hacerlo todo Qué fastidio Eh... El único problema Que lo estoy viendo Creo que es que Eso nos está haciendo Un poquito tarde No sé si el próximo sitio Donde vamos a llegar Tendremos ahí Para guardar Para dormir O qué Uff Pero, jolines Eh... ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia el este Norte, sur, este Oeste Este, oeste Lo siento Oye, que 28, 37 28, 37 Y estamos tirando al oeste O sea, que bien Bien Vamos bien Solamente hay que seguir el camino Ahora va y se acaba el camino Una cueva Bien Pues vamos No hay miedo Llevo mi lanza Y nueva ubicación Vale, estamos aquí Muy bien Muy bien Espero que no nos encontremos Con ningún felino Ni nada Por él Un poco Al que nos pique algo Que cae con los putos bichos Es que no lo veo Es que no veo Que está aquí Ya escondiéndose el sol Y no, 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 no veo Nueva ubicación Vale, ahora ya sé que hemos salido Por el otro lado Eh... Cago en la leche A ver dónde me ha picado Seguramente que en la pierna Uy, míralo ahí Eh... De osta, ¿no? Osta, tú, qué bueno esto Mira cómo me curo Me han hecho ya unos profesionales Supervivientes de la selva, eh Ya no hay nada que se nos Que se nos eche encima Bueno, aún vamos un poquito jodido No sé si tendremos alguna No sé, vamos a Reponernos aquí Bien que Nos viene bien porque Les queda muy poquito Para que se pongan malos Y más vale Dentro de mi panza Que que se pongan malos Eso le queda un día Eh... A esto le queda un día Y a esto le quedan 14 horas Y unos platónicos Ah, te podrás quejar, eh Menudo... Menudo desayuno Menudo... Eh... Ya, pues es verdad Que creo que tenemos ahí Delante eso Vale ¿Y por dónde bajamos? Como yo que habrá un camino Eso, sí No se me ha cargado del todo No lo entiendo por qué Pero se ve un... Voy a pillar esto Pues nadie Como me pidan otra vez Ayahuasca Mira Por lo menos la vanipteroptis Esta ya la tenemos Eso no es problema Y más angos azules Que esto te da un subidón Te da un subidón Estamos bien Aguantamos Tenemos un poquito de fiebre Pero aguantamos Bueno, ha hecho angos azules Yo creo que eso Hacemos Uff Ahí por donde podemos bajar Y tiramos hacia ahí Sí, ahí está el poblado Que sabía que iba a ser Otra especie de campamento Nuestro o algo así Pero no Es un poblado Menos mal que tenemos A nuestros aliados Los hongos azules Que mira tú Cómo nos hemos puesto Vale, pues ya hemos llegado Aquí a este sitio Hola, señor lagarto Nos está acompañando A toda nuestra lectura Es el mismo lagarto Mira, ¿dónde estás? Mira, dime algo Uff Pues aquí hay poca gente Cuaderno N ¿Eh? Esta es la aldea Desde la que me llamó Mia Pero aquí no hay nadie Ni siquiera un puto Miembro de la tribu Aunque hay otro lugar ceremonial Supongo que no me quedaré Otra que debo tomar la ayahuasca otra vez Vale De acuerdo Otra vez ¿No? Otra vez Pero ya no me quedan De las otras Bueno Polinesi Ya sé que tienes sed El problema es que Es muy de noche Entonces ¿Cómo lo hago? Porque por aquí no hay nada para dormir Ni nada por el estilo ¿No? ¿Está todo reventado o qué? Me he echado un vistadillo Oh, pues por lo menos me quedaba un coquico Me he hecho aquí un fuego Ese que luego nos tendremos que hacer aquí otro Pero es que estoy muy sediento Y aquí nos quedan 90 Vale Sí, sí Nos podemos poner aquí bastante bien ¿Cómo vamos de macro? ¿No? Básicamente lo que necesito es beber agua Es beber agua Monda en Lironda Con eso soy feliz Es que bebe Lo que pasa es que No sé por qué Me habré dejado el otro por ahí Esto no se pone nunca ¿No? Por lo que veo, ¿no? Bien, de acuerdo Pues voy a seguir aquí Haciéndome agua Y yo creo, gente Que lo vamos a ir Dejando por aquí Un poquito mejor, ¿no? Ya no tiene la lengua Como un gatete Pues otra vez que nos toca Hacernos otra ayahuasca, ¿no? ¿Dónde está lo del ritual? Aquí Bien, de acuerdo Pues nos haremos otra hoguera Hemos pillado el Varistoptis ese Pero tenemos que encontrar la flor roja Bueno, por lo menos supongo yo Que en toda esta zona Podemos encontrarlo Y pegarnos otro viajecito más Yo creo que un viaje de ayahuasca Por capítulo Está bastante bien Así es que Poquito más que deciros, gente Que solamente Que todos los que vean aquí Si es una auténtica leyenda Has dicho Yo lo agradezco de corazón Si os ha gustado Suscribiros Y denle a like Es un pequeño gusto para vosotros Pero no es esto para mí Y si no, nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!